muy buena gente que tal estáis bueno corazón partido ya sabéis ascensión 20 a ver qué tal se nota esta vamos a coger una reliquia rara a cambio de todo nuestro oro a ver si nos hará algo realmente bueno vamos reloj de bolsillo vale justamente con él con este personaje si queremos sacar partido al reloj de bolsillo el reloj de bolsillo lo que hace es que si jugamos en un turno menos de tres cartas o tres en el siguiente en el siguiente turno vamos a robar tres cartas más pues ahora estamos robando ocho cartas no es mala no es mala cogemos onda de hierro que esa es bastante buena no tenemos dinero obviamente ídolo pillamos daño así no así no recibimos daños y podemos curarnos cada lucha seis puntitos no ataques tío no ataques vale pues éste está muerto y hemos conseguido el objetivo estamos a 40 estamos a 46 así que perfecto desarmar contra ese bicho lo cogemos y contra el corazón partido también mejoramos una carta vamos a mejorar el porrazo y aquí vamos a mejorar la onda de hierro que sólo mejora dos si es poco pero con a ti no podemos comprar punto débil tío qué mierda estamos pobres tío qué estaba diciendo no me acuerdo eso que mejoramos sólo mejora de 5 a 7 sí pero de 5 a 7 cada cosa si te bloqueo y si te daño y hacer esas dos cosas sólo por un maná está muy bien está realmente muy bien porque si eres vulnerable ya no son 7 y 7 ya son 7 y 10 de daño si te bloqueo 10 de daño y lo bueno que hace es que te permite atacar y bloquear a la vez vamos a mejorar un defender vida máxima como no como no pues tiene vulnerable cambiaría todos los golpes por onda de hierro mira dos habilidades mejoradas oh tío me gustan las tres pero vamos a coger parca vale de defender ahora no tenemos fuerza porque no tenemos nada de fuerza pero el día de mañana no se sabe porque la parca por sí sola no hace nada ya lo sabemos todo el mundo pero con fuerza y encima si está vulnerable el enemigo pues más daño hacemos vale onda de choque me gusta vamos a hacer este elite también vamos a robar tres cartas ocho cartas ahí está aquí parca iría bien porque ganaríamos vida nos pondríamos a tope y luego podemos defender pues también nos vamos a quedar más o menos igual creo que salimos perdiendo bueno no sé pero hemos hecho cuatro puntos de daño a todos ahí me he equivocado aquí tiene que haber recibido diez y haber matado a este ahí me he equivocado fuertemente ahí lo he hecho mal mira cuánto desorientado he robado mira cuánto desorientado he robado me está quitando un montón de vida eh nos ha quitado un montón de vida esta lucha lo bueno es que nos creamos seis ahora así que estamos más de la mitad de vida pero bueno lo bueno es que tenemos parca y en una hostia ese creo que podría haber matado siempre me doy cuenta ya lo sabéis como soy no hay nada nuevo no hay nada nuevo vamos a coger ender y vamos a descansar a ver la fuerza a ver la fuerza pero ahora sí que le hace daño pero ahora sí que le hace daño la uso ya para quitarme la un poco de encima son cuatro ocho doce vale una ataca vulnerable 34 ok Bueno, poco a poco le estamos a 100 años Voy a un punto débil Lo que ha estado bastante bien Tener un punto débil Son 8, 8 Son 6, 6, 12 Vale, perfecto Y como estamos robando tantas cartas cada turno Estamos robando 8, 8, 8 siempre Pues siempre tenemos muchas formas Muchas opciones de De abarcar todo Cuando más opciones tengamos Mejor abarcamos Ahí está, 34 Ya queda poco Bueno, lo hemos conseguido Otra parca Golpe doble Vamos a coger golpe doble Y aquí me hace falta, sin duda Energía Lo malo de De coger el sozu Es que vamos a tener pocas opciones A la hora de conseguir cartas Pero bueno Bueno, vamos a probar Oooo Vamos a coger ¿Vale hará hacer? Lo mismo Bueno, pues Lo mismo Lo mismo vale bueno es que ahora no vamos a robar 8 vamos a robar 5 pero bueno estos no hacen nada vale estos no hacen nada osea que no viene genial este se quedaba uno eh yo creo que tiene un golpe mejorado y a este lo matamos bueno voy a ir estos son 12 vale defendemos todo vale este no hace nada así que genial la tiramos hasta el suelo y rematamos a ese golpe doble hay que mejorarlo obviamente hay que mejorarlo si o si es que estas cartas son muy buenas la soja también puede estar bien si vamos a coger la soja las otras cartas son buenas pero nos hace falta fuerza vamos a quitar nuestro golpe sabe que sale inmoral bien y bueno esa no también vale perdemos el ídolo dorado perdemos esta y conseguimos la de el ídolo negro creo que es que es la que ganamos oro y nos cura si ah venga si cada vez que ganemos oro no nos cura 5 pv vale toda curación siempre es buena quitamos eso y los defenderes mejorados tenemos nos viene muy bien tener esos defenderes mejorados la cosa es que cambia mucho a ver este el inmoral también no viene bien la verdad un buen inmoral podemos hacer bastante daño con golpe doble dos inmoral son un 42 de daño a todos que no está nada mal gracias a ese puntito que hemos ganado nos vamos a poner a tope de vida onda de hierro por supuesto escogemos una de 20 cartas vale he visto aquí punto débil primero creo que tenemos que tener punto débil trance también es muy buena pero necesitamos ganar fuerza y la voy a mejorar bueno primero vamos a mejorar golpe doble creo que nos viene mejor y más ahora que tenemos otra onda de hierro son una dos tres vale aquí nos pasa un poquito de daño pero están ya tritando los dos vamos a robar la parca a ver si podemos robar la parca y recuperar algo de daño vale está ahí la parca no vamos a poder hacer mucho daño pero bueno bueno al menos nos curamos diez en total que nos podemos a tope mira a las botas de aladas que nos viene bastante bien alimentarse lo voy a pillar lo voy a pillar y la voy a mejorar tenemos golpe doble así que es bastante viable que podamos conseguir ir ganando vida máxima tenemos ochenta me sobra esta carta esa me sobra un montón me sobra pero bueno en verdad no tiene que haber jugado porque va a ser robo tres cartas vale aquí no recibimos daño así que perfecto necesitamos alimentarnos ahí está vale espérate que son quince quince treinta perfecto ahí estamos ganamos seis metalizados que no puede ser porque tenemos azul la espada de buberán la verdad es que ahora se vuelve muy buena somos muy ofensivos vamos a coger no hay dolor es que somos excesivamente ofensivos y tampoco es plan vale y con el no hay dolor pues esta lucha se vuelve un poquito más fácil la verdad son seis seis doce vale no podemos permitir ese poquito de daño perfecto brazo oscuro no es una carta mala porque no es una carta mala vamos a coger onda de hierro vamos a coger ya aquí la llave así tenemos dos solo nos falta la de la de hoguera aquí solo nos pasa dos aquí nos pasa dos quitamos fuerza y la idea es eso es ir dándole cañita a son veinte no de caña alimentarnos y aumentar la vida máxima con trimab vida máxima tengamos mejor cada vez que usemos una poción nos curamos ok es que la espada es muy buena es que la espada es muy buena misma si tenemos fuerza pero claro tenemos muchas cartas es que creo que esta hay que cogerla al menos una aquí tenemos que quitarnos hostia romper el límite atrincherarnos fragmento buah primero voy a quitar la que me sobra completamente que es esta vale ahora atrincherarnos nos puede venir muy bien que pena que el sale haya caído aquí la rebaja voy a caer en una de estas dos en esta voy a estar muy contento romper el límite obviamente es una carta muy buena que creo que hay que cogerla si o si porque tenemos golpe doble tenemos punto de debil y tenemos parca creo que esta hay que cogerla si o si y esta también me da pena no coger prisma por si nos haría algo muy interesante pero mira ya tenemos de fuerza ahora que robemos otra vez esta nos la vamos a quitar ya así de difícil jugar eso ahora que dupliquemos otra vez la fuerza es que se nos va incluso una barricata pues no sobraría no te creas estaría bastante bien en verdad que mira que por un man hemos hecho este renta es una barbaridad si pudiera si pudiera quitarme los tres golpes que tengo ahí el mazo pegaría un cambio radical ahora pega fuerte ya ves ese pega fuerte ya ves ya ves ay Dios mío estamos ahí ahí eh vale no ataca perfecto vale ahora necesitamos daño daño estamos fuera ahí estamos genial muy muy apurados pero pero bueno vale ofrenda no viene muy bien vale pues creo que voy a coger el vacío y nos quitamos dos golpes tal cual necesitamos un poquito de necesitamos un poquito de de energía vale tenemos que ir enfrentando a un élite sí o sí a dos élites bueno vamos a ver que tiene la tienda y luego ya ya veremos bueno tenemos las botas saladas ahora que pienso tenemos las botas saladas estaba mirando que este camino aquí tenemos dos élites así que podemos evitar élites creo que nos vendrá bastante bien trincherarse también hay que mejorarlo vale esta la tengo ya ahí para para alimentarnos de manera esta 11 no es manera de subirnos la fuerza alimentarnos ahí está y así defendemos todo y ahora qué es lo malo de este que está a 13 madre de Dios es un poco complicado quitarle tanta tanta espina mucha espina vale pasamos turnos es que no quiero perder mucha vida es que quiero ganar vida en vez de ir perdiendo aquí solo pierdo uno así que perfecto gano seis genial a ver no hagas caso locura otra onda o quitarnos ese último golpe lo voy a hacer lo voy a hacer porque puede ser que nos haga barricada barricada si sería una carta que 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 cogera o no hagas o o o o o o o Vale, hemos quitado vida prácticamente a todos. Vale, eso lo dejamos ahí tritando, ahora recibimos daño, pero bueno, es que tenemos mucha vida, es lo bueno. Vale, masacre, mejorada está bien, uff, que masacre. Vale, vamos a hacer repaso de mazo, porque estamos en un mazo ahí que ahora está bien de cartas, pero podemos añadir un par de cartas más para tener un mazo bueno. De defensa, ¿cuántas cartas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos muy pocas cartas defensivas, muy pocas. Vamos. 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 Vamos a mejorar, que nos falta la llave de esta. Vale. Defendemos todo. Vamos a robar 8, ok. Eso ahí. Vale. Vale, 13 me gusta mucho más. Este no me gusta este tío. No me gusta. Creo que es la primera vez que digo, ¿no? que no me gusta, que no me gusta. Vale, 30. Sigamos, 13. Vale. Veintiuno. Madre dios. La maldición. Y ahora solo falta que me ponga la maldición y es que me la como con patatas. Es lo malo del bicho este. Ahí está la maldición. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pues mira, ya que estoy voy a hacerlo así. Ahí estamos. que buena es la espada con fuerza es que es exagerado ahí hay la llave cogemos una vida en la mano podemos coger ofrenda o cogemos la llave es que no lo se es que si en la siguiente en el siguiente cofre es buena la rediquia esta es buena pero tampoco nos nos hace demasiado creo que la voy a coger si la cojo ya y me olvido tenemos dos saltos que este es el ultimo mapa este es el ultimo mapa este es el ultimo mapa porque podemos hacer salto aquí lucha luego salto aquí o aquí yo creo que si ofrenda o salto aquí la verdad hay tres interrogantes pues mira pues la verdad es que hubiera hecho el cambio vamos a ofrecer algo bueno ahora que nos sobra que nos sobra pues vamos a quitar eso me he equivocado ¿qué he hecho? ofrenda ahí he jugado romper el límite pensando que había jugado el golpe doble tócate vaya tela vaya tela entonces estos dos estarían muertos me he cagada que he hecho ahí espero que no me pase factura esa cagadita aquí ya recibo daño cosa que no me gusta una buena hostia como no ahí se queda tres madre de eso no no tío lucha no es siempre una lucha final siempre no lo sé yo creo que no tenemos un mazo para el corazón creo que no lo tenemos pero bueno ahora he dicho la parca recupero un poco de vida o ya la he jugado no, no la he jugado pero me arriesgo son 22 de daño defiendo 8 15 bueno a menos me da un turno más vale bueno a menos recupero 9 bueno al final con 100 de vida mira otro desarmar pues no lo veo mal contra este no es la mejor opción desarmar pero bueno está clarísimo que necesitamos defender siempre o sea ganar fuerza siempre es una hostia mira lo que me ha quitado yo ahora que puedo ganar fuerza no gano es que es que siempre lo mismo no me las veo no me las veo creo que no tenemos mazo para ni para pasarnos los dos monstruos estos es que no he ganado fuerza vale no esto es ocho por favor. Bueno, ataca de poco al menos. Bueno, tenemos cuatro de fuerza. Algo es algo. Esto lo usamos ya que no la quiero robar más. Una forma demoníaca la verdad es que no hubiera ido tan 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 bien. Bueno, vamos a hacer cura. Estoy muerto, tío. Qué rabia. Qué rabia. Qué rabia. Bueno, hemos estado cerca. Más o menos hemos estado cerca. Pues gente, ya sabe, un comentario que compartís siempre ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal, dale a la campanita si no la tienes activada. Y nada, tenéis el enlace a Instant Gaming por si queréis comprar jueguitos baratos y así me pasa apoyáis al canal. O si no, también si queréis apoyar al canal tenéis la opción de una donación vía Paypal. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.